Hoy Carlito Rodríguez tuvo un triunfo realmente espectacular, nada que decir. Se le dio una oportunidad que seguramente muy pocas veces en su carrera deportiva se le volverá a dar y no lo pensó dos veces y la aprovechó. Él aprovechó esta oportunidad porque sabía cómo se resuelven estas situaciones y sabía lo que tenía que hacer y las circunstancias y condiciones que seguramente le iban a tocar al momento de hacerla. Una persona que tiene las cosas claras es capaz de resolver este tipo de situaciones porque sabe realmente a lo que está jugando. Hoy un seguidor de Código del Ciclismo decidió llegar a trato conmigo y me dijo JP yo te pongo un billetito con el fin de que por favor hagas un análisis a esta espectacular etapa que vivimos. Se lo merece. Así de esta manera tú motivas a lo mejor a alguna tienda, algún taller que haga lo mismo con la etapa que sigue y de esta manera tú no solo le haces la promoción sino que dejas a la tienda o al taller como un héroe sin capa porque finalmente va a terminar financiando este trabajo que seguramente mucha gente va a disfrutar. Este seguidor seguramente tenía las ideas muy claras al igual como las tenía Carlitos Rodríguez porque sabía lo que tenía que hacer en el momento exacto, en el segundo exacto y no se lo pensó dos veces y de alguna manera se apalancó con la ambición y la rivalidad que tenían tanto Vingegaard como Pogacar y las cosas le terminaron resultando de manera impecable. Si tú quieres ver el análisis con las imágenes oficiales del Tour de France abajo en el primer comentario, en el comentario fijado, te voy a dejar el link para que puedas disfrutar del resumen y un poco del desglose estratégico de todo lo que pasó hoy. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.